Un año más, el CECOBA ha participado en la jornada de orientación profesional que la Universidad de Alicante organiza para los alumnos de cuarto curso de grado de enfermería. Sobre la mesa, cuestiones como la especialización, la empleabilidad, el funcionamiento de las bolsas de trabajo público o el emprendimiento. Intentamos ofrecerles diferentes recursos, tanto de empleabilidad como salidas de posgrado, para poder tener una continuidad en su profesión de enfermería. Abandonan el mundo académico en primera instancia en sus estudios de grado y ahora van a necesitar el apoyo de otros organismos y asociaciones para poder continuar su proceso de formación, de asesoría y por eso pensamos que el Colegio de Enfermería es quien puede apoyarlos. Solo faltan unos días para graduarse y las dudas sobre el acceso al mundo laboral todavía son muchas. Al principio, nosotros cuando terminamos no sabemos qué hacer, qué caminos tomar y esto nos permite también un poco saber las diferentes vías que tenemos a la hora de incorporarnos a trabajar. Yo estaba esperando una reunión de estas condiciones porque, sobre todo por empleabilidad, bolsa, iba un poco perdida. Yo le preguntaba a las enfermeras del hospital con las que estaba, pero no me quedaba claro todo. Me lo explicaban como que a pinceladas y aquí como que me están reuniendo la información y me parece muy buena la iniciativa. Han dicho muchas salidas que desconocía y por tanto siempre está la posibilidad de barajarlas y bueno, el resto también te motiva mucho a seguir estudiando, trabajando, investigación y me parece importante porque enfermería no se puede estancar en simplemente asistencial. Tenemos que hacer muchas más cosas. En la jornada, los estudiantes han recibido información sobre los pasos a seguir para colegiarse una vez finalizados sus estudios y sobre la amplia cartera de servicios que pueden ofrecerles tanto el Colegio de Enfermería de Alicante como el CECOBA a nivel de la Comunidad Valenciana y el Consejo General de Enfermería a nivel nacional. Abrir la cartera de servicios, explicarlas y sobre todo ofrecérselos para que ellos poco a poco lo puedan ir utilizando. Son muy bien acogidas, la gente les ayudamos un poco a borrar el desconocimiento que tienen sobre la vida colegial y sobre todo hacer viable esa consideración de colegiación obligatoria que siempre está en el ambiente y mientras que la colegiación en España sea obligatoria lo que tienen que hacer es utilizar los servicios colegiales que hay. La Universidad de Alicante ocupa el primer puesto nacional en empleabilidad para sus graduados en enfermería según el ranking de la Fundación Iberis un gran punto de partida para estos jóvenes que muy pronto se enfrentarán a la búsqueda de su primer empleo.